En este vídeo una review de la cámara de seguridad Wi-Fi DELINK DCS932L. Estos son los componentes que trae, un transformador con un metro y medio de cable, una cámara, lleva un soporte para girarlo, el CD de instalación y un metro de cable de red. Para instalarla vamos a conectar el transformador, el cable de red y con el software que trae vamos a configurarlo. Al enchufarle a la corriente hará un palpadeo de luces, si tiene red se pondrá el punto de color verde, si no tiene se pondrá el punto de color rojo. Lo siguiente vamos a hacer es conectar el ordenador a la misma red que la cámara y meterle el software. Una vez estamos aquí lo que vamos a hacer es configurar la cámara para quitar el cable de red y poder utilizarla de modo inalámbrica. Pulsaremos configurar la cámara cloud. Elegiremos el idioma que queremos, en nuestro caso español, y le damos a iniciar. Ahora el software nos recuerda que tenemos que tener la cámara conectada. Lo hemos hecho antes. Sí, pues pulsamos sobre sí. Como vemos nos ha detectado la cámara. Pues la elegimos. Ahora nos pedirá que hagamos una cuenta. Pues vamos a elegir una contraseña y pulsamos sobre el siguiente. Vale, pues ahora mismo tenemos la cámara conectada por el cable de internet. Y lo que vamos a hacer va a ser conectarla mediante conexión inalámbrica. Pulsamos aquí y elegiremos una red. Si no te la detectas como en nuestro caso, pues te vienes aquí donde estás conectado al wifi, ves el nombre de la red, aquí está, y metes la contraseña a mano. Una vez que tenemos la cámara conectada inalámbricamente, ahora tenemos que hacer la activación de los servicios de mailing. Tenemos que registrarnos para tener una nueva cuenta. Vamos a pulsar sobre el no, deseo de registrarme para tener una nueva cuenta. Vamos a rellenar los datos que aquí nos piden. Aceptamos los términos y condiciones y pulsamos al siguiente. Finalizamos, añadimos un acceso directo a internet en el escritorio. Finalizamos. Vamos a iniciar sesión y nos saldrá un pantallazo que dirá que tenemos que descargar un complemento de Google Chrome. Vamos a descargarlo y añadiremos la aplicación. Nos sale una pantalla que nos pide la contraseña, se la ponemos y pulsamos aceptar. Vale, y ya tendremos configurada nuestra cámara. Si pulsamos configuración, podemos ver que tiene para activar el sensor de movimiento, las notificaciones a e-mail. Ahora vamos a configurar la aplicación móvil. Descargamos la aplicación My Daily Light del Play Store. Metemos correo electrónico y nuestra contraseña. Una vez que estamos dentro de la aplicación de nuestra cuenta, vamos a local, pulsamos sobre la cámara que tenemos y metemos la contraseña que le hemos puesto. Pulsamos en hecho y ya estamos dentro de la cámara. Tenemos las siguientes conclusiones. La configuración es muy complicada. Necesita un CD-ROM y un PC para la primera configuración. La resolución es pobre. El sonido es pobre. No graba, solamente hace fotos. Y la visión nocturna es muy mala. Esta cámara, pues para tenerla, para enfocar al perro, pero como sistema de seguridad, tampoco es casa. También podemos decir que no es muy cara. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pulsar like y nos vemos el viernes que viene. Un saludo.